...que va a quedar muerto para que Modric lo quiera pelear. Dice el colegiado que no pasó nada, gana Casemiro. Casemiro quería meter por dentro, Martín se equivoca una vez más. ¡Les pega! El balón que se pasea, la baja Luka, rebata Benzema. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y gol de Karim Benzema! ¡Y gol, 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 gol del Madrid! ¡Marcó Messier! ¡Marcó Benzema! ¡Error de salida de Martín! ¡Error cerrando de Duarte! ¡El balón que quedó muerto! ¡Gazársela dio a Karim! ¡Y Karim le pegó para marcar y batir a Pacheco! ¡Marca al Madrid! ¡Marca a Karim! ¡A la vez cero! ¡Real Madrid, a no! ¡Lotti pasea, pero no decide cambios! No, de momento no, recordemos que tiene a los dos brasileños, a Vinicius y a Rodrigo y a Jovic en la banda, pero se lo toma con calma. El esférico que llega para Valverde, este vuelve a abrir el balón para Madrid. El córner ejecutado en corto, la pone Madrid y ¡Gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Lo quería y llegó! ¡Gol, gol, gol de Benz! ¡Gol, gol, gol de Hazard! ¡Lo quería y llegó! ¡Nacho, Manuel, a Nacho! ¡A Nacho lo ha metido, cuño! ¡Qué poderlo de aquí! ¡Nacho! ¡Marca el cero gol! ¡Ese balón en corto! ¡Lo puso al palo corto al área pequeña! ¡Nacho sorprendió! ¡Tocó con la pierna! ¡Y el balón se coló! ¡A la portería de Pacheco! ¡Marcó Nacho! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 2! ¡A la vez cero! ¡El fútbol! La recibe como de espuela para pasársela a la zona de Benzema, pero no se la va a querer levantar a un metro de altura, creo yo. El año pasado le pasó una otra jugada algo parecido, en Valdebebas. Que la dio de espuela y le dimos resistencia. Mira Valverde, se hace el autopase, llega el área, la pone abajo Benzema. ¡No! ¡Pacheco la saca, Benzema golpea! ¡Y gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡De Karim Benzema! ¡Y gol, 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 gol! ¡Del Madrid! ¡Marca Messier! ¡Marca Benzema! ¡Decía que se estaba diluyendo en a la vez! ¡El Madrid lo aprovechó con un Valverde pletónico de velocidad y fuerza! ¡Pacheco le evitó! ¡Pero Karim sentenció a Marca al Madrid! ¡A la vez cero! ¡Real Madrid 3! ¡Luca es a la derecha, creo que la... ¡Esperate que ahí va José Lu, bajo palos Courtois! ¡Sotogrado no ha dudado en pitar penalti en sacar amarilla! ¡Toma carrera José Lu! ¡Courtois bajo palos! ¡Va a chutar! ¡José Lu chuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Alavés! ¡Lo que le dijo Lucas Vázquez! ¡Fue lo que hizo Courtois! ¡Se tiró a la izquierda! ¡Y José Lu se lo metió al lado contrario! ¡Marca José Lu! ¡Marca Alavés! ¡Alavés 1! ¡Real Madrid 3! ¡Vuelve a la carga el Madrid y vuelve a tenerla ahí! ¡Alava que cierra! ¡Toca la bola para Casemiro! ¡Ahora en la cobertura levanta por arriba! ¡Tocó Martín el balón que vuelve! ¡En banda para Vini! ¡Caracolea Vini! ¡Va a buscar el espacio para pegarle! ¡A Asensio tocando para Alava la bachuta! ¡Y remata! ¡Gol! 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 ¡Gol de Vini! ¡Gol! ¡De Vinicius! ¡De cabeza en plancha! ¡Gol! 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 ¡De Vini! ¡Marcó Vinicius! ¡De cabeza! ¡Pero marcó Vinicius! ¡En boca de gol! ¡Marca el Madrid! ¡Marca Vini! ¡A la vez uno! ¡Real Madrid 4! ¡Un abrazo! ¡No! ¡El fút!